¡Oh, my God! Hace un mes y pico Reseté, bueno, formaté el ordenador Y el mapa estaba guardado ahí Vamos, que Solo recupere lo que estaba en el disco duro secundario Pero en el principal se perdió todo Y en fin Y diréis, oh, ¿y cómo Volvéis a tener el mapa? Pues porque lo hemos reconstruido más o menos ¿Vale? Más o menos A ver, yo que sé, por ejemplo, esas escaleras Que llevaban al infinito y más allá Pues las hemos cortado y hemos hecho aquí La habitación más pequeñita Exacto, están aquí detrás, pero bueno Bueno, sí Pero a ver, que no hace falta poner esas escaleras Porque son inservibles Uy Y la piedra, espera que voy a por piedra Ya, ya tengo yo, ya tengo yo A ver Hoy tenía pensado hacer una cosa Que era, en vez de hacer en escaleras en horizontal Hacerlo en vertical Y hoy vamos a hacer, pues, las librerías Y todo eso, la sala de encantamientos Tienes escaleras para subir Voy a hacerla Es que se me queda mirando el tonto, ¿sabes? En plan, no Estoy atrapado Sáquenme de aquí A ver, a ver, espera un segundo Vamos a hacer escaleras a tope Porque esto llegará al infinito y más allá Hacemos un ascensor No, tío, no Que son mierdosos A ver, Sergio, que te tiro Uy, el móvil Oh, que buena Bueno, ¿qué? Te podrías enviar la gana, no sé todo Pero A ver Madre mía, tío Con las preguntas de las Espera, un segundo Es un populazo Ya está Ya, ya, ya El móvil ya Sí Tibergun el populazo Por cierto, aquí hemos puesto una fuente Con diseño artístico Clásico moderno Modernista Y bueno, eso Es ciencia de filtrado de miado de cerdo A ver, voy a A coger los cultivos Agarrar Que después dicen Ah, es que coger es otra cosa Es cuando el macho Pone la semillita en la vagina de la mujer Y la empuja con la polla Anda, que te has explicado bien, macho A ver, hay que entenderlo Pobre, cuando tengas un hijo Cuando le tengas que explicar eso Vamos Me marco una, vamos Yo como lo tengo clarísimo Que ya se os explicará El colegio A mí que me deje en paz A ver, voy a poner las patatas ahí Uy, tenía cuatro diamantes Imagínate que aparece lava Y que me llego a quemar ¿Te imaginas que desastre? Es un mensaje subliminal Ay, espera Que tengo cuatro diamantes Ah, antes era de preocupación Y ahora es de ¿Puedo hacerme una espada mágica? También Bueno, realmente Realmente puedo hacerme dos Realmente puedes hacer una para mí Bueno, a ver Eso es discutible Porque el ligamante es mío Bueno, a ver Que podemos hacer una sociedad comunista Y lo compartimos todo Que no está nada más A ver Dejo La mitad de las cosas De la cosecha aquí Contempla Ahí tiene Esa es para matar a pringados Y esta es para matar a señor zombies Pero mola más esto ¡Pues que madre mía! Anda, anda Tira A ver ¿Para dónde has llegado tú? ¿O has llegado al infinito y más allá? 18 más de las dos que había ¡Joder, Dios! Esto está muy hondo Espera Vamos a hacer un piso Tira para abajo Pisha Pisha Pero aquí hay que hacer un piso Que me pongo aquí los guantes del Raye Vallecano Y te pego dos tortas ¿Por qué del Raye Vallecano, tío? Si esos son de Madrid Déjalo Que hay mucha gente que me sigue del Madrid Vale, aquí será un piso Y de Vallecas, lo más seguro Y de Sudamérica Me sigue gente de todo el mundo De Arabia Saudí Es lo más lógico Aquí haremos la sala de encantamientos Y más abajo haremos, yo qué sé ¿Qué podemos hacer, Sergio? En una serie ¡Wow! Podemos hacer de todo De infinitos episodios Sergio, has estado a punto de que te dé un tortón ¡Eh! Por la intención Es que la intención valía ¡Que te reviento! Anda, mira, un cofre ¿Eh? ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? ¿Un cofre? ¿Qué dices, loco? ¿Qué te pasa, loco? ¡Ah! Mierda, espera un segundo No me jodas que Abre el cofre, abre el cofre ¡Eh! ¿Voy la? A ver, a ver, a ver No tanto pa'l fondo Es decir, tendríamos que ir más al fondo O sea, un cuadro más pa'qui Más profundo O sea, uno pa'qui ¡Oh, mira, carajo! Eh, por cierto Deciros que El mapa es el mismo Lo único que lo hemos empezado De nuevo, ¿no? Me parece que Aunque nos lo huyésemos de eso Nos habríais enterado ¿Sabes? Bajo tierras Ya, pero Tenía la copia guardada Porque me gustaba la city Y lo guardé En vez de guardar el mapa Pues Sergio ¿Qué? Tenemos otro problema A ver Tú sé que tienes un problema ¡Ja! ¡Ja! Venga Ahora tiene ahí un parche, tío Hemos reconstruido todas las zonas Menos La de Ahí abajo Que es la del ¿Sabes qué pasa? Que lo has hecho muy arriba, esto Chaval Tapiemos Tapiemoslo No vale la pena Seguir aquí No, pero Espera Podemos hacerlo Más abajo Eh, pero Uf, chaval Tapiado Espera un segundo Que Lo tapio para que No entren zombies Y aquí tenemos una zona No sé Para que guarde el aire caliente ¿Sabes? Eso que Sí, claro Y no haga tanto frío Al invierno Ya A ver Vamos con armaduras metálicas ¿Sabes? No llevamos nada de piel ¿Tú crees que vamos a pasar Calor? Hombre Estando bajo el suelo No sé No, no, no Es que vamos a pasar mucha calor Porque si tú quieres guardar el calor ahí Y vamos con todo metálico Es decir ¿Te has probado a ir con todo metálico Y ponerte al sol? Eh, ya Pero es que aquí no hay sol Bueno, pero Porque es un apocalipsis Solar Madre mía Chaval Chaval Vale, a ver También sala de pociones Vamos a hacer Pero todo en vertical Guay Y... Cibergun es alquimista Chaval 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 A ver ¿Cómo de grande Tiene que ser la sala? Guay Pues de 8 por 4 Divido entre 2 Te dejo loquísimo A ver Voy a hacer Ya la, ya la Podemos ver como Cibergun está haciendo Esa compleja multiplicación De 8 por 4 Divido entre 2 Chaval Oye ¿Teníamos barras de blaze? Eh... No No matamos blaze Es verdad No encontramos la fortaleza Si, si que la encontramos Y estuvimos dentro La verdad es que fuimos tontos Y no encontramos los blaze Es diferente También A ver Tú tienes la mesa de encantamientos ¿No? O la tienes A tomar por... Tengo una aspa de diamante Ah, vale Pues vamos a buscar la mesa Ay, espera Vamos a hacer una cosa Para que sea más bonito Ay, sí, por favor Sí, mírame Tengo... Tengo una mesa de encantamientos Eh... Deje el paso Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Deje el paso Chaval, ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Aquí, donde la antorcha ¡Aaah! ¡Pom! Vale Eh... ¡Pilo! Mierda Hacer librerías Ah, es verdad Sí, sí, sí Tenemos todos Yo digo Hostia, mierda Que no tenemos caña de azúcar Y ese sí que tenemos Antes habías cogido, ¿no? Agarrar, agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Papel Papel, 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 papel Madera tenemos árboles Que han crecido por ahí Y piel, piel Antes has hecho un pequeño holocausto Porque te estabas hartando de tanta vaca Ay, espera, mira Voy a usar el trigo para reproducir vacas Ay, espera un segundo Vale, me habían llamado Y Sergio ha hecho la primera estantería Un segundo Vamos a... A... Acordar... A cortar el cordón ese Pon aquí Venga Nada que ver Pues nada Eh... Podríamos ir al... Chaval, tío Que todo el rato me estás golpeando, ¿eh? Es que tienes una cara para golpearte, chaval Tú no Yo no Yo no tengo cara para ser exacto Mira Este camuflado Que me he cargado ahí En la plantación de... De cannabis, tío De cannabis De cannabis Eh... Necesitamos... Eh... Esto Cannabis Cannabis Pues yo tengo cuatro de cannabis Ala, líate un porro Mientras yo mato cerdos Die... Molaría tener Aspecto ígneo, tío Así ya tenés Lo... La carne con si nada Sí Si alguien consigue una... Espada con... Con aspecto ígneo La verdad Es que Tendría que ser Solo y exclusivamente Para matar animales Haber estudiado Vale, eh... Guarda algunos libros Para encantarlos Ha estudiado Vale, pues ya tengo dos libros Sí, ya está Esos son los únicos que tenemos Es que necesitamos cañas Cañas Cuero... O ampliamos la zona Cuero ya tenemos Todas las vacas que queramos Cañas es lo que más urge Ampliamos la zona A esta Eso se podría ir hasta el infinito Más allá Vamos, espero que no estemos Encima de una montaña Y... Buah, chaval Ahora estaremos... Que por cierto... Que por cierto Teníamos... Bastante... Bastante arena, ¿no? Sí, es posible ¿Lo habrás puesto en el cofre o...? Ups... No... Pues me la pondré con el creativo Porque... ¡Hola! No, hashtag Ciberguno Sajaxe No, a ver Es que es una cosa que teníamos Teníamos un stack de... Lo comprendo A ver, ya estoy en creativo A ver... Yo lo comprendo, pero... ¿Sabes? A lo mejor un niño rata no lo entiende No lo comprende A ver, voy a dejar el stack aquí Y... Vale, perfecto Voy a coger un poco A ver ¿Qué pasa? Pues que estos materiales Ya los teníamos Entonces no hemos perdido nada Ni nos hemos puesto algo Tan gratuitamente Está lloviendo fuera, ¿eh? Que escucho llover Sí, está lloviendo Pero no había un apocalipsis solar A ver A ver Aquí me están engañando Aquí me están engañando, ¿eh? A ver ¿Qué tiene de mal? O sea... Yo estaba confiado En que había... Habido un apocalipsis solar ¿Cómo puede llover? No, claro, tío Porque es... Toda la agua del mundo O sea... Se ha evaporado Se ha evaporado Y claro Y vuelve a llover Es lo lógico Porque el sol se ha apagado Y hasta ahora Se está congelando la tierra Ah, vale Y nosotros aquí pasándolo Vamos calorcito Ahí con la antorcha Claro, tío Porque estamos Con un super aislante térmico De capas y capas de roca, tío O sea, vamos a ver Oxígeno A ver Tenemos plantas Que crean el oxígeno Es verdad Tenemos plantas Almacenadas Almacenadas En un sitio Donde no se suele entrar Pero hay A ver las lagas Hay Chaval, Sergio Que me estás taponando ahí Todos los cofres Que no puedo acceder a ellos Si no estoy ahí Yo ya estoy donde los árboles No, ya Pero antes Que me habías gastado la broma Mientras estaba En el teléfono Me había tapiado todo esto Y yo ahí dentro Yo, ¿qué cojones? ¿Pero qué cojones? Sí, además te había canastado Dentro del agua este de aquí Estaba probando A ver si podía canastarte Madre mía Ahora está creciendo tope La caña ¿Y por qué lo hemos hecho de arena? No de tierra Porque es lo mismo Por eso También teníamos tierra Teníamos 64, creo Ya, pero la tierra La podemos encontrar En cualquier sitio De la cueva La arena no La arena solo se encuentra A la superficie Pues por eso mismo Si solo se encuentra En la superficie Tendríamos que gastarla Para cosas Más útiles Tenemos un stack Podemos hacer cristal ¿Cristal? ¡Chaval! Va con relentí El 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 golpe Es que Tu internet del futuro Mola Ya veis, tío Yo vivo en el futuro Los demás Internet por satélite ¿Sabías que España Vive Vive en el futuro España? Vive una hora En el futuro Respecto a Canarias ¡Chaval! Bueno, realmente También vive en el futuro Porque España Realmente tendría que tener La hora de Inglaterra Es decir Una hora menos Porque pasa El meridiano de Greenwich Quien no lo sepa El meridiano de Greenwich Pasa por Zaragoza Así que si vais a la autopista De Zaragoza Lo veréis ¿Y la gente de... Que me sigue de Sudamérica De Zaragoza? ¿Grenwich? Bueno, y si los de Sudamérica Supongo que sí que sabrán Que es el meridiano de Greenwich Ellos están Pues si están en la parte de Brasil Pues serán unas 6 horas o 5 De retraso mental No, no ha querido decir Retraso mental Sino retraso temporal Retraso temporal De tiempo, de reloj Y si están por Chile Pues a lo mejor son 7 Eh... ¿Has desplantado una patata? Sí Pues planta la puta ¡Hala! ¡Hala! Pero ahí te has pasado, eh ¡Puta! Vale, y cuando crezca ¿Qué te pasa, tío? Esa patata la he puesto Para cocinar Pues vale A esperar a que crezca Vale Tenemos ahí todas las patatas Tenemos 19 A ver Las... Las pondré en el... Bagul de la comida Que será... Este El que da contra la pared ¡Bien! Tenemos otro libro Tienes un montón de carne, ¿no? ¿No, tú? Libro Ok Sí, tengo 18 Pues me comes todo el... A ver Voy a poner esto aquí Vale, vale, vale Tranquilo Madera, madera, madera Voy a dejar la roca aquí Hemos puesto más o menos Viendo los vídeos Que... Que he hecho Pues... Más o menos como estaba Tampoco lo hemos puesto muy exacto ¡Uy, chaval, tío! Sergio Sergio, 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 tío Es que hoy me está dando por tapillar cosas Eso dijo él A ver A ver No, no Ella no puede decir eso Bueno, eso dijo él Eso sí Hombre, sería fuerte, ¿no? Sí, sí, sí Porque como lo diga ella No No, tío, no, no A ver, vamos al infierno Acabar de... A ver, os presentamos el nuevo infierno Porque se ha generado automáticamente de nuevo Venga, Sergio, dale, calo Vale Guau El nuevo infierno Es la otra Es exactamente igual No es exactamente igual Pero... Obviamente Es un infierno Hay... Cerdo zombies Mucha glowstone Eh, mira, podríamos coger glowstone y... Mira, ahí hay glowstone Y cosas guays Mira Aquí tenemos glowstone Ah, mira Super bug de iluminación hasta el infierno, chaval Ya ves, tío Nos perseguirá el resto de la... Ahora Oh Malditos bugs de iluminación Cuando Minecraft deje de tener bugs de iluminación No morirá por dentro Ahí No, cuando Minecraft... Cuando Minecraft deje de tener bugs de iluminación Y sacará buenos juegos, ¿sabes? Innovará Innovará, exacto Será un... Esa es la palabra Y han sacado un nuevo motor gráfico del Cotto ¡Hola! ¡No me digas! El que llevan desde... Hace casi 10 años con el mismo motor Eh, mira Una cubra Hombre Hombre, cara Han dicho que... Que mola más el motor gráfico Sí, sí, sí Pues para Xbox One Xbox Super One Eh... La... Irá a 900p O sea, ni 7... O sea... Bastante ridículo ¿Los mató? ¿Los mató? No, 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 no... No, 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 loco Que... Yo me aparto Pero a ti no te atacanán Es decir, solo a mí Sí, me paso a defenderte Contra algo... Contra algo que puedes evitar perfectamente Wow, pero tú no has visto que yo tengo una espada de diamante, chaval Ellos esto la tiguen de oro Pero, a ver, en esos Hunger Games El tío iba con la espada De piedra, eso es trampa No, tío, porque Tenía una armadura el doble de buena que yo Está hablando de... Ah, mira, aquí está la fortaleza Ya, si fuimos Pero teníamos el portal Aquí arriba, ¿no? No ¿Cómo que no? Es exactamente igual No, no teníamos el portal ahí, ¿eh? ¡Polla! Lo miraré de nuevo, pero no... Exacto, mírate el vídeo Si me acuerdo que fuimos por aquí Y picamos por aquí Ponedlo Ponedlo en los comentarios Y así le hacéis callar un poco la boca Chaval Mientras voy a coger Agarrar Cuarzo Que nos vendría bien para decorar un poco la casa Que la vea un poco sosa Pues échale sal ¡Chol! ¡Chol! ¿Qué te pasa, tío? No, no, eso ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué pasa? Es que... No, no... Sí, el humor El humor gamer En fin ¿Tú pa' dónde has tirado, tío? Te has metido pa' dentro la montaña Y... Hostia Yo tapaba eso Porque... Quien caiga aquí Lo mismo... Va, caiga quien caiga Había un programa que era así Anda, mira, lava Anda, mira Estamos en el infierno ¡Ja, ja! Sí, vale, sí Ya me acuerdo Esta zona ¡No, sí! Sí, sí Porque bajamos ahí en vertical Que dijo en... Esto es muy peligroso, baby No, deberíamos ir por aquí Voy a hacer así Porque podemos mirar lo que hay abajo Sin carajo Voy a gastar mi pico de diamante Sergio, cuidado Que aquí me acuerdo yo Que... Nos metimos... Una hostia Que casi nos caímos a la lava Ahí pongo Bueno, eso... Eso tú No, no Tú y yo Y... Y el tato ¿Sabes? Y hasta los suscriptores Que estaban viendo el vídeo Se les puso el corazón Vamos Por la garganta Y los cojones Por el ombligo Exacto Es todo muy lógico Es tope de grande, tío Molaría Coger el mod de las explosiones Y poner una bomba nuclear en... En el nether No, o sea Si esta cavidad ya es grande Meter una bomba atómica Sería como... Por cierto Dentro de un mes o así Vendrán los de Telefónica A ponerme la fibra oblica La fibra óptica Y... Oblicua Oblicua Y... Mira Sergio Ahora que pienso Tenemos que coger la... Sí, ya lo... Lo tienes Lo tienes en tu inventario Ah, no Las usan Ah, no Las usan no No, que me acuerdo yo Que dijimos De cogerla Y tú te quedaste No, no hemos cogido O sea Hemos ido y no... Tendremos A un verruga Si no Nos la cogemos Del inventario Porque... Sí, sí, sí Sí que tenemos Sí Vale, vale Vale Sergio, cuidado Que aquí nos perdimos Aún quedan algunos Cofres ¿No? Oh Mira Chaval Que entro por aquí Ahí pim pam Mira ¿Qué había en el cofre? Diamantes Y oro Y tal Nada Espera Voy a coger más Agarrar Es que aquí en España Se llama coger hostias Y ya está O sea Si, vergüenza pone duro No es que a veces Eso dijo ella Chaval Chaval Por detrás de las escaleras Continúa aquí O una cosa No sé Buah ¿Llevas el cronómetro El tiempo que llevamos? No Pues voy a parar un segundo Y a ver cuánto llevo Vale Hasta ahora Bueno pues Ya llevamos 25 minuticos Así que vamos a Nuestro mundo A nuestro mundo Buah Vale No puedo entrar por la puerta Vale Es que estás tan fuerte Chaval Bueno que ¿Pasas por la puerta? Sergio Ya estoy arriba de las escaleras Vaya pues Yo te veo Intentando pasar por la puerta Yo creo Vendo internet Es un poco mierder Sin ofender A callar Claro Ahí si me ves Ahí si que si me ves Te he picado la cara Chaval Pues nada Mira la espada Sergiñana Pues nada Espero que os haya gustado Like si te gusta la serie Compartidla Que así Mucha más gente Podrá disfrutarla Y ale Hasta la próxima Saluda Adiós Bueno despídete Pues eso Ya me he despedido Adiós Adiós